¿Qué tal señores? Buenas noches, bienvenidos a una edición especial de Contrabarrera en 7 Televalencia, la televisión local de Valencia que apuesta por los toros y además lo hace desde una sede emblemática como es el Ateneo Mercantil de Valencia, un centro neurálgico donde habita la cultura, las exposiciones, las conferencias, un centro evidentemente donde late la Valencia taurina cultural y evidentemente en fallas late la Valencia de la Feria de San José que honra al patrón con una feria taurina que este año precisamente cumple 90 años de historia, 90 años de existencia en la historia de Valencia y de la Feria de Fallas. Para conmemorar este aniversario, este 90 aniversario de la plaza desde 7 Televalencia y a través también de aunar ciertas inquietudes de la tertulia taurina del Ateneo Mercantil y de la Federación de Bous al Carrer, entre otros organismos, hemos querido organizar cuatro programas en formato de tertulia, de mesa redonda, de análisis, de debate para diseccionar, desglosar lo que es la actualidad taurina de la Feria pero no solo eso sino también adentrarnos, sumergirnos en la actualidad que pivota en torno al toro en la plaza, al toro en la calle y evidentemente como no a la Feria de Fallas. Para hablar de todo ello vamos a contar con una mesa de lujo, me hacía especial ilusión porque hace poco el Ateneo Mercantil de Valencia fue sede de una conferencia en la que se hablaba de la mujer en los toros y me hacía especial ilusión, digo, tener hoy como gran protagonista en esta mesa Cristina Sánchez Torero que consiguió muchos hitos, no solamente tomar la alternativa en Nimes de manos de Kurt Romero sino también fue ser la primera mujer que abrió la puerta grande de las ventas en Madrid. Ahí es nada, Cristina Sánchez además de Torero es comentarista, narradora de Movistar Toros y le tenemos que agradecer mucho el esfuerzo de que después de prácticamente dos horas y media o tres pues haya querido estar con siete Televalencia en este Ateneo Mercantil para, ya les digo, hablar, diseccionar los carteles de esta feria y sobre todo también los ecos de los triunfos que ya van quedando como rescoldos de esta recién inaugurada Feria de San José. Cristina Sánchez, buenas noches y gracias. Muy buenas noches, un placer estar aquí contigo Salva y con todos los contertulios. Gracias Cristina, digo que hace poco se celebró aquí precisamente una conferencia que llevaba por título La mujer en los toros con Maita Alcalá, Novillero, que ahora además forma parte del equipo médico de la plaza hoy se cumplen precisamente 14 de marzo, 20 años que debutó con caballos, un 14 de marzo también tomó la alternativa a un maestro como fue Vicente Ruiz del Soro, pero Cristina Sánchez, ¿qué recuerdos tiene de la Plaza de Toros de Valencia? Pues muy bueno, yo creo que es una plaza que siempre, primero ha apostado por los novilleros y luego en su público, es un público muy amable, muy afable, muy a favor de obra, les gusta ver torear y son muy toreristas, perdón, entonces yo creo que el que viene a Valencia es muy difícil que no se encuentre a gusto y que no te cautive esta afición. Rescatando nombres de esta Feria de Fallas, Octavio Chacón, una oreja con una corrida emocionantísima, compleja, importante y sobre todo también a veces incierta de Victorino, una oreja de mucho peso, el aroma del Guadalquivir que ayer prendió la ciudad del Turia con Pablo Aguado y hoy también, bueno, una puerta grande de López Simón. ¿Con qué nombre te vas quedando, Cristina? Pues yo creo que hasta ahora lo has definido bastante bien, ¿no? Octavio Chacón me parece un torero que ha estado en la sombra mucho tiempo, pero está muy cuajado, muy cuajado porque todas esas corridas de toros por Madrid, le he visto alguna vez en ese Valle del Tietar donde las corridas de toros son muy duras y muy exigentes y se ha ido haciendo ahí, se ha ido haciendo ahí como en otros sitios y es verdad que ha llegado un momento que no le conocía mucho el gran público, pero un torero muy cuajado, con mucho valor y mucha solvencia. Entonces, bueno, a mí el otro día me encantó, me encantó porque no se lo puso fácil el de Vitorino y estuvo francamente bien. Entonces, con eso ya me quedo, ¿no? Yo me voy quedando, da igual que sea una corrida que sea otra, al final el esfuerzo de los toreros para mí siempre es lo que cuenta. Evidentemente, ayer lo de Pablo Aguado, pues fue, o sea, volver a ver torear así, como toda la vida, un toreo clásico, sin aspavientos, sin pases por detrás, por delante, que eso está muy bien, que es, al final, el toreo avanza, la toromaca avanza, todo progresa y hay que entrar dentro de ese organigrama también. Pero yo, sinceramente, pues recuerdo mucho a Curro Vázquez, a José Mario Manzanares, a Julio Robles, todos esos toreros que yo de pequeña me empapaba de ellos. Y entonces, cuando llega un torero a estas alturas, ya en el siglo XXI, con ese aroma también, pues a mí me da mucho gusto verlo y ayer disfruté mucho. Has hablado de tres genios, de Curro Vázquez, del Rubio de Linares, de Manzanares y de Julio Robles, ¿no? Yo le decía hoy a Pablo Aguado, que lo hemos tenido en las tertulias en directo de Cope Valencia, que a mí me recordó mucho y creo que tiene muchos fogonazos de Morante y de Joselito, de la sevillanía pura que lleva dentro y del clasicismo. Sí, porque es un torero que ese clasicismo Morante ahora le vemos, un torero pues ya más cuajado, con una personalidad arrolladora, pero en esos inicios, como bien dices, yo creo que en Paco Aguado se atisban muchas cosas de él, ¿no? Lo cual nos dice también que puede ser un torero muy largo, muy profundo, y que Paco Aguado cuando se cuaje y si los toros le respetan y le deja el circuito caminar, pues yo creo que será un gran torero. Y además hoy me he enterado que entrena bastante y pasa muchas horas con José Antonio Morante de la Puebla, con lo cual lo de las formas y esa sevillanía, pues supongo que irá puliéndolo y evidentemente es un espejo de todos los toreros, ¿no? A mi lado derecho está Paco Roger, que es el portavoz de la tertulia taurina del Ateneo Mercantil, un hombre que es alma mater de esta tertulia, junto con Nicasio, con Paco Ferri y con muchas personas que cada día tratan de que el Ateneo vuelva a tener esa tertulia que siempre tuvo, ¿no? Y que siempre además vertebra muchos actos, conferencias, entregas de premios, etc. Pero en este caso la labor de Paco ha sido decisiva para que Siete Tele Valencia y en este caso el periodista que les habla, bueno, pues pudiéramos aquí, a través de la televisión y después sobre todo de venir con el alma caliente de lo que pase en la Feria de Fallas, en la Plaza de Toros, pues poder hablar de toros con naturalidad, con sosiego, con serenidad, que al fin y al cabo es lo que nos gusta, con pasión. Paco Roger, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Salva. Pues sí, hace precisamente un par de meses, creo, ¿no?, cuando esto se inició. Salva me comentó que tenía ilusión de retomar las tertulias después de las fallas. Yo me acuerdo de mis visitas al Hotel Astoria, que lo tenemos muy cercano, y desde entonces pues ya prácticamente las tertulias desaparecieron. Nosotros, por suerte, la tertulia nuestra, tú sabes que somos quizás, quizás, los más activos de España, o uno de los más activos de España, porque cada jueves nos reunimos. Como todo, en las tertulias y en todas las manifestaciones donde actúan muchas personas, hay altibajos. La tertulia tuvo un bajón enorme después de que don Enrique Mora, que fue el fundador, ya la dejase. Hemos tenido ahí unos baches, pero gracias a Dios ahora ya tenemos dos años largos de que esto sube, sube, sube y sube. En estos momentos, pues el año pasado, por ejemplo, tuvimos más de 40 actos. 40 actos que se desarrollan pues cada jueves en la tertulia. En los días que hay corrida televisada damos prioridad, porque tenemos arriba justo de donde estamos nosotros una sala muy hermosa, donde caben unas 50 personas para ver la televisión. Y luego actos extraordinarios. Como decías antes, precisamente la semana pasada tuvimos el Día de la Mujer, lo institucionalizamos el año pasado, y este año ha sido pues otro éxito más. Contamos con Cristina para el año que viene. Y además de todo lo que dice Paco, el Ateneo se caracteriza por acoger la entrega de premios de ese trofeo de distinción que entrega el Ateneo, que además, bueno, pues solo diciéndoles que Joselito, Enrique Ponce, Vicente Barrera, Juan Ávila, cuando fue de Novillero, porque fue un caso y un suceso, Roca, Rey o Castella, que han sido los dos últimos, pues han tenido a bien pasear y estar en este Ateneo, que como les digo es un foro donde late la cultura, un epicentro donde de alguna manera se recoge ese espíritu de los valencianos desde el punto de vista cultural, artístico, pictórico y evidentemente como centro aglutinador de muchas inquietudes. Al lado de Paco Rojer está Jesús Ibáñez, es economista de la Universidad de Valencia y es protagonista porque a mí me gusta siempre solapar, tocar las aristas que siempre tiene el toro en la plaza o el toro en la calle. Es protagonista porque les digo que es el autor de un informe sobre el estudio económico, el impacto del estudio económico que tiene el BOA al Carrer en Valencia, que se presentó precisamente aquí en Valencia, aquí en el Ateneo, perdón, con el presidente de la Diputación y con José María Ángel, que fue quien encargó ese trabajo a la universidad. Qué importante Jesús, además de que seas aficionado, vincular un informe, un estudio del impacto económico del BOA al Carrer con el toro, precisamente para reforzar que no solamente somos cultura, sino que además el toro es un agente económico y es un motor de la sociedad. Pues sí, Salva, la verdad es que José María, la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que es el organismo encargado de los busos a carrera en la comunidad valenciana, pues encargó el estudio a la Universidad de Valencia y se formó un equipo de trabajo formado por el propio decano de la facultad, José Manuel Pastor, el catedrático de investigación de mercados, Alejandro Moyao, el profesor Ángel Soler y yo. Y bueno, lo que se hizo es intentar hacer un análisis económico objetivo sobre este tipo de festejos y estudiar la implantación en el territorio de los mismos. Bueno, yo creo que se han puesto encima de la mesa datos importantes que hasta hoy en día no se habían dado. Hay más de 9.700 festejos en la comunidad, se realizan festejos en 267 municipios, en 32 de las 34 comarcas de la comunidad valenciana, hay una medida de 2.000 asistentes por festejo, 95.000 abonados, 836 toros cerriles, que son 140 corridas de toros en la comunidad valenciana y yo creo que son datos importantes para la defensa, para que la gente del toro los utilice como defensa. Nosotros, desde el equipo de trabajo, hay que ser objetivos y que la gente del toro los utilice para su propia defensa. El toro en la plaza, el toro en la calle y el toro como motor económico. Y el toro en la plaza, evidentemente, cuando hablamos de él, siempre tenemos que hablar de Vicente Nogueroles, que es el presidente de la Federación de Bosa al Carrer, un hombre inquieto, mi profesor de Historia de la Universidad decía que algunos éramos rabos de lagartija y Vicente es un poco eso, es un trabajador incansable que siempre tiene proyectos en la cabeza y que, de alguna manera, siempre está intentando hermanar la esencia del toro en la calle y del toro en la plaza que, por desgracia, en Valencia y quizás en el resto de España siempre han sido dos mundos distantes, distanciados, aunque nos une el nexo común de esa admiración por el toro. Vicente Nogueroles, buenas noches. Buenas noches, Salva. Digo que la idea de hermanar siempre el toro en la plaza, el toro en la calle, de hacer de la plaza de toros un epicentro también donde pivoten exposiciones, conferencias, homenajes, mesas redondas y, de alguna manera, fortalecer ese icono de Valencia que es la plaza de toros. Pues sí, Salva. Además, yo siempre he pensado de esa manera. Yo, desde bien pequeñito, acudí a la plaza de toros de Valencia con mi padre, siempre he ido de la mano de mi padre a la plaza, la de Valencia ya cualquiera de las plazas que podíamos visitar y, de la misma manera que disfrutaba de ver el toro en la plaza, lo he disfrutado también desde bien pequeñito en la calle, en la calle de mi pueblo y en los alrededores de mi pueblo. Y nunca he diferenciado una manera de entender el toreo. Cada cual tiene sus características y cada cual hay que respetarla de la forma que cada una se desarrolla, pero sin tener que despreciar por eso una forma u otra. Y como desde bien pequeñito así me lo han enseñado en mi casa, así me lo han enseñado tanto mi padre como toda mi familia que ha vivido esta fiesta con mucha pasión, pues yo creo que es lo que ahora estoy intentando realizar, la labor que junto a mis compañeros de la Federación de Busalcarrer, también quiero reconocer la labor de mis compañeros, porque siempre se habla de mi persona, de Vicente Nogueroles, pero yo sin los 10 o 12 compañeros que tengo de junta directiva, equipo de trabajo que les suelo decir yo, pues yo no sería nada, yo no hubiera llegado a ningún sitio. Nosotros somos un equipo con la misma filosofía, con las mismas ideas, con las mismas inquietudes y que vemos que el futuro de la tauromaquia va por este camino, por el de unir. Ya nos desunen bastante toda la clase política y toda la parte esta de la sociedad que está en contra de la sin razón del antitaurinismo. Ya tenemos bastantes sectores para desunir, como para que nosotros, los propios taurinos, pues también nos dediquemos a desunir. Tenemos que tener la conciencia un poco más abierta a todos. El que no guste de una de las dos partes, el aficionado a la calle que no guste de la plaza o el aficionado a la plaza que no guste de la calle, tiene que abrir un poquito los ojos y ser conscientes que nos estamos jugando el futuro. El futuro de nuestra fiesta, el futuro de nuestra tradición, el futuro de la economía, una parte de la economía muy importante de nuestro país. Nos estamos jugando mucho y creo que el camino es este, el de unir e ir todos de la mano. La necesidad crea el órgano, después de la acción viene la reacción, el estímulo crea también la respuesta y yo creo, Cristina, no sé si coincides y no sé qué óptica tienes tú desde Madrid y sobre todo también como patrono de la fundación del Toro de Lidia, la importancia decisiva de Valencia con esa manifestación del 13 de marzo, con ese festival a favor de la fundación en octubre, que de alguna manera ha sido una ciudad que le ha dado mucho impulso a la defensa del toro en la plaza, del toro en la calle y de generalizar una simbiose y un hermanamiento que nunca había existido. Y yo creo que los de la plaza en los que me incluyo más que posiblemente en la calle, por aficionado y por dedicación, siempre los habíamos tenido olvidados hasta que nos han dado la lección de que había que trabajar todos para subir en el mismo barco. Totalmente de acuerdo. Yo lo que he descubierto, porque realmente yo lo he descubierto también, yo creo que Valencia ha sido un punto de inflexión cuando todas estas personas, yo creo que comandadas por Nogueroles, iniciaron esa manifestación. Fue un punto de inflexión para que todos nos diéramos cuenta de la importancia que tiene el toro y que el toro, pero el toro en la calle y el toro en la plaza, porque los del toro en la plaza, los toreros, casi todos los profesionales y en los que yo me incluyo, como bien dices, Salva, los teníamos muy de lado, tan de lado que nunca hemos echado cuenta, ni siquiera sabes, yo no sabía que existía esa cantidad de peñas, esa cantidad de personas trabajando desinteresadamente, sufragándose sus gastos, haciendo la cantidad de actos que hacen al año para que tengan fiesta a sus pueblos, para que haya toros en las calles, para todas las actividades que hacen ellos. Entonces, me parece digno de admirar y son un ejemplo del que los profesionales del toro en la plaza estamos tomando nota. Estamos tomando nota, pues de alguna manera, efectivamente, esa unión es imprescindible. Yo ahora con la Fundación estoy desde luego aprendiendo muchas cosas de esa unión y la máxima ahora mismo es la unión, pero la unión de todos, aficionados, toreros, los del toro en la calle, los del toro de la cuerda, o sea, todo aquel que sienta que tiene la libertad de poder expresar y de poder hacer y dedicarse y tener la afición que quiera. O sea, una profesión totalmente lícita, legal y constitucional. Entonces, a partir de ahí, todo el que sienta esa libertad debe de estar en la Fundación que al final es la unión de todos, porque yo lo resumo así, en la unión de todos, y el ejemplo clarísimo que nos han dado de que sin ellos yo creo que quizá hubiera sido un proceso mucho más lento que está siendo, porque este proceso es lento a largo plazo de muchísimos años, porque nos hemos dejado ir mucho y yo a través de la Fundación lo que estoy es tremendamente emocionada como la gente quiere ayudar, quiere apoyar, estamos trabajando desde el punto político, desde la calle, desde peñas, desde asociaciones, desde dentro con los profesionales, fuera, y para mí es, como digo, un tremendo ejemplo que yo, sinceramente, desconocía y ese desconocimiento te lleva muchas veces pues a meter la pata y a ser torpes, que es lo que hemos sido. Sí, sí, hemos sido torpes, y bueno, nos están enseñando cómo se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas, cómo se cuenta con el aficionado, cómo todos tenemos que ser protagonistas, aquí no hay un líder, somos todos líderes, tenemos que ser todos conscientes que somos embajadores de la tauromaquia allá donde vayamos, pero aunque vayas a la tienda del chino a comprar, eres un embajador del torre, tienes que presumir de ello. Y por eso digo que para mí ha sido un hallazgo increíble, increíble, en Nogueroles y toda su gente, claro, Jesús Ibáñez, tú vienes, eres economista de la Universidad de Valencia, vienes de la Baiduishog, es la capital del toro, ¿tienes la sensación como yo de que este contexto político, adverso, complejo que vivimos y sobre todo también el fanatismo de los antitaurinos han provocado que el toro haya tomado conciencia como sector? Yo creo que totalmente, ¿no? Salva, bueno, estábamos pasando por un momento difícil y a lo mejor el límite te lleva a tomar decisiones, o es ahora o es nunca y yo creo que se están haciendo cosas desde el mundo del toro que hasta ahora no se habían hecho y hay que hacerlas porque si no nos unimos, por ejemplo, aquí aprovechando que está Cristina, la labor de la fundación, yo creo que se está creando un mensaje que de momento yo creo que está funcionando de momento los aficionados, ahora lo que acaba de decir Cristina, lo que acaba de decir Cristina, los aficionados ahora mismo están orgullosos de, yo creo que han dado un paso y decir estoy orgulloso de ser taurino, eso yo creo que antes era difícil, muchos taurinos se escondían y espero que se traslade a la sociedad y estoy seguro que con la fundación y todo el apoyo de la gente se conseguirá. Está ocurriendo en muchos aspectos, Paco, que es un clásico de la Plaza de Toros de Valencia, de su Contrabarrera del 7, Paco, yo estoy viendo más gente joven que nunca en los toros. Evidentemente también este problema, esta toma de conciencia hace que las empresas tengan en consideración campañas para jóvenes, para menores de 18 años, el caso de Tendido Joven, de Taur Amigo, se está vertebrando un poco el mundo del toro que estaba y ha estado y es yo creo la mayor lacra del toro, la desvertebración y la desestructuración. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Precisamente nosotros aquí en la Tendido Mercantil hace aproximadamente tres semanas tuvimos la presentación oficial de Tauro Amigo. Sí, señor. Yo me quedé asombradísimo cuando se presentaron y aquí hay compañeros nuestros de la tertulia taurina, la tertulia taurina, como la mayoría de las tertulias taurinas, la media de edad será de 60 y pico de años. Aquel día cuando se presentan aquí los de Tauro Amigo veo que hay una serie de estudiantes de universidad que son todos aférrimos, pero así como suena, a los toros y que los teníamos también un poco olvidados. Ellos estaban ahí y no se sentían agrupados por nadie porque estaba Tendido Joven, pero Tendido Joven ya es un sector de personas un poco más mayores. Ellos, con 18, 19 años, han aglutinado ahí una serie de actos que están desarrollando ahora e incluso la juventud que nosotros siempre estamos reivindicando en nuestra tertulia que queremos jóvenes, que queremos jóvenes. Aquí en el Ateneo pues claro, es un sitio ya cultural, recreativo, que casi todos acudimos más cuando nos jubilamos. Bueno, pues el caso de ellos es que aquí les hemos abierto las puertas y los tenemos dispuestos a cuando haga falta sacar la cabeza y decir lo que decía él precisamente. Yo soy y me siento orgulloso de ser taurino y ellos estaban en las mismas condiciones, con lo cual pues estamos dispuestos a ayudarles a todo lo que haga falta y además también yo cuando Cristina y Vicente hablaban del tema de la calle y del tema de la plaza Vicente sabe porque él y yo hace dos años ya que colaboramos muy estrechamente cuando necesita el Ateneo para algún acto y demás que el año pasado hicimos el primer año como aprovecho que está Cristina aquí para hacer el acto en honor a la mujer. En ocho días cogimos a Conchi Ríos cogimos a María Morillas y tuvimos una tertulia que la tuvimos que hacer entre nosotros mismos este año yo me comprometía que fueran todo mujeres primera lo conseguimos hasta María José López que fue la presentadora segundo unir toro de plaza y toro de calle estuvo una recortadora la Andrea vamos fantástica ver sus actuaciones a mí me emocionan realmente porque yo el toro en la calle lo he vivido en mi pueblo como decían en muchísimos pueblos pero yo nunca lo había sentido yo lo veía pero es que en estos momentos estoy viendo y sintiendo el toro de calle que es una realidad totalmente Valencia siempre ha sido un bastión fundamental en la historia del toreo desde Granero que ocupó el trono vacante que dejó José Lito en Talavera hasta bueno pues Jaime Marco el Choni que le dio la alternativa a Manolete después de los años 70 y después ya viene la época de esplendor la época contemporánea en la que integrando a toreros de Alicante pues cogemos a Manzanares Sasplá Ponce Barrera el Califa y por supuesto el Soro que es el que de alguna manera hace eclosionar la Valencia taurina de los años 80 y además de esa importancia fundamental de Valencia después está estos dos acontecimientos de los dos últimos años en los que tú has sido y tu equipo de trabajo habéis sido grandes protagonistas la manifestación ahí hay un antes y un después así es Alba la realidad es que la manifestación nos jugamos una carta muy alta nosotros mismos tuvimos nuestras dudas en un principio nos quedamos solos de la empresa y de la diputación habían ciertas dudas también es cierto que fue Nacho Lloret el que hizo una apuesta por nosotros y nos dijo hacia adelante ya ves lo que pasa jugándose incluso mucho él personalmente y tiramos hacia adelante sin ayuda económica sin ayuda de infraestructura o sea posiblemente la organización de la manifestación a lo mejor nadie se lo cree pero fue de la manera más compleja y más o sea y rudimentaria sin estructura un grupo de 10 personas que me miraban y yo les decía que manifestación y me decían pero tú no estás digo pues no pero vamos a hacer la manifestación y si es que no tenemos dinero no tenemos estructura no tenemos nada nadie nos apoya manifestación oye y empezamos a trabajar a trabajar a trabajar y cuando nos dimos cuenta pues 45.000 personas todas del mundo del toro todas con una pasión que pusimos ese día todos a una y creo que a partir de ahí es el punto de inflexión de la defensa de la tauromaquia de hecho la fundación de la que creo que aprovecho yo también para decir que tenemos que estar todos de su mano yo también pienso que es el futuro de la tauromaquia pues también se acogió a esa manifestación como para iniciar una nueva época una nueva etapa en la defensa de la tauromaquia y también conseguimos a partir de esa manifestación una nueva forma de entender las ferias las ferias taurinas abriendo la plaza date cuenta que creo que fuimos pioneros en abrir la plaza la sociedad ha cambiado hay que tirar mano también de esos logros en igualdad entre el hombre y la mujer que se está consiguiendo ahora no es como antiguamente que a los toros iba solo el hombre y se quedaban en casa sus hijos con las mujeres ahora los toros cuando yo voy a los toros y voy con mi familia yo no entiendo ir a una tarde de toros con yo solo yo me tengo que ir con mi mujer y mis hijos y hay que darle otro argumento a la tarde de toros no tiene que ser solo esas dos horas de lo que es el momento de la corrida hay que estar por la mañana hay que estar por la tarde hay que estar después de la feria con toda la familia disfrutando de ese festejo y hay que estar también después en este tipo de programas de formatos de mesas redondas para analizar lo que es la feria de fallas porque no solo es lo que decías el otro día en la presentación de quites no solo es lo que acontece en el ruedo mágico esas dos horas y media de espectáculo sino todo lo que envuelve a una feria de fallas y a todo el trabajo que desde la generalitat y desde la diputación pues se ha puesto en efectivo que a modo de exposiciones de libros de catálogos son cada vez más las publicaciones de toros que salen a través de la diputación y precisamente y también para ofrecerles a los personajes de mañana mañana va a ser un placer contar con José María Ángel que es el director general de la agencia de seguridad de la generalitat valenciana será un placer porque siempre lo es y de los más especiales escuchar al maestro Luis Francisco Esplá que estará también en este Ateneo Mercantil de Valencia al doctor Carbonell cirujano del aparato digestivo del equipo médico de la plaza de toros y a Tony Gázquez que es el director del centro de asuntos taurinos de la diputación de Valencia Cristina te veo aquí sentada y me acuerdo de que no hace mucho prácticamente un mes y medio estaba sentada donde tú Paco Ureña que reaparece el sábado después de perder un ojo en aquella cornada de Albacete en aquel percance y bueno eso lo que viene a reforzar es la pasta especial de la que estáis hechos los toreros un torero que prácticamente en septiembre pierde un ojo y que reaparece en fallas con todas las de la ley con Ponce y con Manzanaes en una plaza de primera Sí realmente es es algo a tener en cuenta a poner en valor y a poner en valor dentro de esos valores que sustenta la tauromaquia uno de ellos es esa constancia el sacrificio y la ilusión siempre por tirar hacia adelante y ¿qué voy a decir? para mí es mágico es que esto es una forma de vida y al final o sea esto nadie te puede decir que seas torero si tú no lo sientes entonces se convierte en tu forma de vivir y de sentir y de pensar y cuando tú te sientes torero si no toreas es como que se te acaba la vida porque se te acaba una parte de ti y yo entiendo entiendo perfectamente a estos toreros además con esos percances tan tremendos primero que quieran volver porque yo creo que el torero salva al hombre primero el torero salva al hombre porque si no creo que se quedaría en el camino fíjate lo que te estoy diciendo y luego el hombre también salva al torero pero hay que seguir hay que seguir y mientras que las facultades físicas te ayuden fíjate lo que ha conseguido Padilla sí señor o sea yo creo que ninguno creíamos que Padilla iba a seguir toreando ninguno yo la primera todo lo que se hablaba o sea sin un ojo es imposible no tienes la medida de las cosas si vas a echar agua se te cae el agua y como a base de superación y de querer es poder que yo siempre lo digo Padilla al final pudo y creo que también ha sido un espejo para Paco Ureña ha sido también muy importante y ya no solo estos percances sino otros que vemos a lo largo de la temporada tremendos pero yo estos dos creo que siempre se quedarán como ejemplo de vida en el toro para los toreros tanto el de Padilla como el de Ureña ejemplo de vida con eso nos quedamos con esa reflexión de Cristina Sánchez gracias Jesús Ibáñez Universidad de Valencia enhorabuena por ese estudio del impacto del Bogo Alcarrer Paco Roger muchas gracias por acoger estas tertulias estos programas especiales de 7 Televalencia en el Ateneo Mercantil de Valencia Vicente a seguir en la brega lidiando trabajando inquieto gracias a la Federación de Bogo Alcarrer y Cristina Sánchez muchísimas gracias por tu presencia como patrono de la fundación como autorero y como comentarista de Movistar que vaya fena que te he hecho yo después de 3 horas de directo venir media horita más a todos ustedes les esperamos mañana a la misma hora mismo canal ya les he dicho con el maestro Luis Francisco Splat con el doctor Fernando Carbonell y con dos representantes de las dos instituciones más representativas de los valencianos Diputación y Generalitat Toni Gázquez y José María Ángel hasta mañana fue un placer gracias adiós gracias